¿Vas? ¿Los fotos me mandan? El primero de Christmas es la que se tira ¿Le vas a hacer la blue? ¿No? ¿Vas a bajar? Creo que hay muchas cosas nuevas Lo de los árboles es nuevo, de antes no había ¿Cómo te decimos? ¡Hola! Un poco lo de de la madre ¡Como ya! Un poco lo de la madre ¡Como ya! ¡Como ya! ¡Como ya! ¡Suscríbete al canal! 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 aquí vamos llegando a lo que es el nacimiento nacimiento de no outlet, parking, only parking oh es solo para parquearse uno en uno para salir allá es por acá no sé si quieres parquearte y bajarte ahorita en este año lo que es aquí en el parque hicieron todo alrededor para que pasen los carros como en un solo sentido es un solo sentido que inventaba one way aquí es el otro lado del parque, es una otra pequeñita donde pasan los carros a la debajo se ve parque de todo esto y 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